Málaga cerrada. Todo parece un inmenso y largo domingo por la tarde. Negocios clausurados, urbe al ralentí. Los hospitales sobrepasan en la provincia la cifra de 1.000 ingresados por COVID. La situación es crítica. El alcalde de la Torre insiste en que pedirá a la Junta que revise el cerrojazo a hostelería y comercio si la tasa de contagios baja de los 1.000 por 100.000 habitantes. La Junta dice que no, que la medida es para dos semanas. Hay un enfrentamiento institucional a la vista, claramente. El alcalde ve en la Junta un enemigo de Málaga, ahora también que gobierna los suyos. La misma Junta que pide contundencia al Gobierno, pero que se resiste a tomar todas las medidas restrictivas que pudiera para el conjunto de Andalucía. Y el Ejecutivo Central se inhibe. La esperanza a esta tristeza y bicho, a este desaguisado y falta de efectividad por parte de todas las administraciones, es la vacuna. Ahora, ¿qué si es la rusa? Bueno, el ritmo de vacunación es desesperante, descorazonador. Las autoridades sanitarias admiten ya que se están poniendo citas y operaciones quirúrgicas a pacientes con enfermedades graves. Hay que cuidarse, también de los gobiernos, quedarse en casa. El peligro ahora, con todo cerrado, son las reuniones familiares. Ya saben, el copazo clandestino, la inoportuna visita al abuelo, el esparcimiento a destiempo. Febrero se abre ante nosotros como un reto, como una apuesta. Los sectores económicos se rebelan y la imprudente ministra de Turismo da esperanzas sobre la Semana Santa. ¿Qué más quisiéramos en esta tierra de turismo y viajeros que poder movernos por el ancho sobre la Andaluz o Patrio en breve? Va a ser que no. Pero en este caso, lo contrario del pesimismo no es el optimismo y sí el realismo. La realidad es que hay que apretar en la introspección, privarse para gozar luego. Málaga cerrada, sí, amputada, no hay más remedio. Pero en nosotros está que esto dure poco tiempo.